¡Ya estamos en una ciudad soñada! Este es nuestro segundo día en Italia y tenemos nuevamente un desayuno hoy encontramos creo que huevo así que algo conocido vamos a ver lo que tenemos ahorita en esta ocasión podemos ver que tenemos encontramos huevo parece tocino y un montón de clases de panes supongo que vamos a hablar por donde está y acompañado con fruta nos vamos a visitar la ciudad donde se desarrolló la historia de Roca de Julieta y esta es la arena de Perona y esta es la arena de Perona y esta es la casa de Julieta obviamente hablamos de la novela de William Shakespeare Romeo y Julieta esta es Julieta la leyenda dice que si le tocas una tinta te va a ir muy bien pero muy bien en el amor y por acá tenemos lo que son las cartas de todos los enamorados que colocan para que pues supongo yo que tenga el mismo final que Roca de Julieta o sea un amor imposible y se termine en suicidio no bromas espero que les vaya muy bien en el amor chau 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 b somos en una especie de mini mercado le damos por acá unos cuentitos 5 euros unas mascarillas los guantes valen 10 euros una coca cola que vale 2.50 euros Y después de tantos meses de esperar la fecha Una sensación de no creérmelo en ese momento Llegar a ese lugar soñado Una alegría indescriptible Cruzar un océano por ese lugar Realmente no lo podía creer Acabamos de llegar y ya estamos en una ciudad soñada Es que tenemos que buscar un lugar donde comer y que esté alejado de las plazas Ya que en esos lugares es mucho más cara Y vamos a cobrar una lasaña a la boloñesa Este precio es de 10 euros Incluyendo una Coca-Cola ¡Suscríbete al canal! 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 Y llegó la hora Conocer los famosos taxis de Venecia Las llamadas góndolas Pasando por los canales Me sentí tan vivo Tan agradecido por estar vivo Algo que mis ojos jamás creyeron Pero lo estaban viendo Se hizo realidad Me di cuenta que hay otras formas De felicidad Romper con tus miedos Y creer que tú puedes Te puede llevar muy lejos Las cosas materiales Tal vez me puedan llenar un momento Pero nunca había experimentado eso Fue una experiencia inolvidable ¡Suscríbete! 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 A diferencia de Centroamérica Que oscurece mucho más tarde Aquí en Venecia Ya están todas las luces prendidas ¡Suscríbete! Miren esto es nieve ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.